Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox Antes de contaros algo que sé que os va a entusiasmar y os va a dejar flipados Deciros que ayer subí el vídeo del que dicen será el mejor juego de Roblox Quiero leer vuestros comentarios en ese vídeo para ver qué opináis Y si creéis que la gente está exagerando o realmente será así Os lo dejo aquí arriba y en los comentarios Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Sí, mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Hoy tengo que daros una muy buena noticia Y es que va a haber un evento de premios de catálogo Sí, cracks, como lo oís Roblox nos tiene un poco locos Pero como os dije hace dos semanas Habían rumores de un Creator Challenge Y ayer a las 5 de la madrugada Estaba yo cao en la cama Falcon me avisó que habían filtrado un place Donde será el Creator Challenge Le mando un saludo desde aquí y muchas gracias Falcon Aún no sabemos qué premios van a ser Pero sí que sabemos que serán para nuestro skin No será como en los eventos Life Ops Y en este sentido estoy muy contento Aquí podemos ver las medallas Con lo cual está más que confirmadísimo Ya sabéis que cuando tenga más detalles os lo informaré Pero lo que podemos ver es que serán 3 premios Tengo que decir que esto me da esperanzas De que Roblox recapacite Y nos devuelva los eventos de siempre Porque es el contenido que hasta la fecha Me ha gustado más subir al canal Y aunque me lo pase bien Haciendo roleplays y gameplays con Noanji Es cierto que la emoción de conseguir los premios En los eventos para nuestro avatar No es comparable absolutamente a nada Así que os animo a participar En este evento Creator Challenge Para que Roblox vea lo mucho que lo extrañamos Cuando salga la fecha oficial Os avisaré chavales Pues bueno cracks Este ha sido un vídeo muy corto Para teneros al tanto Y hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador De esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos!